El próximo 15 de octubre, los ecuatorianos podrán conocer los primeros resultados del balotaje a partir de las 18 horas. Esto de acuerdo a los cálculos del Consejo Nacional Electoral. Entretanto, cinco empresas están certificadas para efectuar el denominado Exipol. Veamos. Tal como ocurrió en la primera vuelta electoral, cinco empresas están habilitadas para que puedan efectuar el Exipol o encuesta boca de horna, pero el pasado 20 de agosto solo dos lo hicieron. Tienen aprobadas también las credenciales para poder estar afuera de los recintos electorales. La participación de ellos es solicitar a los ciudadanos que ya han sufragado para que a través de la papeleta que ellos le presenten, que es una papeleta blanca, muy parecida al del Consejo Nacional Electoral. Para efectuar el cómputo general, cuya información deberá ser entregada al Consejo Nacional Electoral CNE antes de las 17 horas del próximo 15 de octubre en el balotaje. Es una información que va a tener el Consejo Nacional Electoral y es de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas. No es que el Consejo Nacional Electoral les va a aprobar para que emitan su criterio. Para el efecto deberá existir un margen de error del 1%. El organismo electoral tiene previsto que los ecuatorianos ya cuenten con resultados oficiales antes de las 18 horas. En el proceso electoral anterior tuvimos a las 17 horas con 58 minutos aproximadamente la primera acta de escrutinio que perteneció a Guayas. Y fue con 300 electores de la candidatura de binomio presidencial. Nosotros pensamos que ahora, como son apenas cinco campos o cinco espacios que se tienen que llenar en las actas de escrutinio, esto va a ser mucho más rápido. La información total se la podría conocer ese mismo día. Ahora tenemos solo dos candidatos, entonces esto se puede aligerar más y posiblemente a esa hora ya podamos tener un 90%, estoy hablando de las 11 de la noche, podamos tener ya un 90% y a las 8.30 de la noche más de un 50%. Todo se podría complicar de existir un posible empate técnico, informó Héctor Romero.